Nicolás, un día importante para el Siempre, un cambio de autoridades, algo lineal, nada drástico. ¿Qué balance haces de tu gestión? Sí, Manuel, la realidad es que es un cambio de nombres. La doctora Aguirre asume a partir del 1 de febrero la dirección general. Va a estar acompañada por el doctor Bousselier en la dirección operativa. Sigue el lineamiento de trabajo que viene planteándose en el Siempre desde la creación. Siguiendo su plan estratégico. Nuestra gestión, mi gestión en particular desde el año 2016 en adelante. Fue bastante compleja porque fue iniciar el camino de lo que tenía que ver con la medicina prehospitalaria dentro de Bahía Blanca. Siguiendo la historia que ya traía el Siempre como servicio al Hospital Municipal. Pero a partir de ese momento es un momento descentralizado. Creemos que hemos hecho un trabajo duro. Que hemos planteado los lineamientos de trabajo a futuro. Y cómo debe ir organizándose la medicina prehospitalaria en una ciudad importante como la de Bahía Blanca. En ese sentido estamos tranquilos. Sabemos que algunas cosas no pudimos realizarla como pretendíamos. O desarrollar algunos programas. Y en función de eso, dado cuestiones personales mías. Que me obligan en este momento a correrme de ese lugar de la gestión. Vamos a seguir trabajando junto a Mercedes y a Maximiliano. Con todo el equipo del Siempre. Tanto en la gestión administrativa, operativa y todos los sectores que trabajan dentro del Siempre. Para acompañarnos y seguir desarrollando la medicina prehospitalaria de Bahía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!